Ya le va Oye, oye Ey, ya le va Todavía soy el loco que te busca por la noche Que te haga un besito mami antes de mi Todavía soy la persona quien te quiere y quien te cuida Y que busca la salida pa' siempre hacerte feliz Todavía soy el loco que te quiere como un niño Que le sobra el cariño y todavía le falta por vivir Todavía sigo siendo el que te llevo a las estrellas Que contigo fue sato mami siempre ha sido así Y voy a pedirle a la luna que cuide de ella Pa' que pase el tiempo y se ponga más bella Voy a pedirle que vuelva una vez más Soy un loco perdedor ahora por ella Ey, Luna, informale que todavía yo la extraño Yo con ella planeaba un amor de muchos años Me vuelve que te fuiste y me dejaste Coño, mi corazón lo maltrataste Sigue tu camino que ahora a mí No me importa lo que tú haces Que tú hagas la vida por mí Fui yo que te fallé Y voy a pedirle a la luna que cuide de ella Pa' que pase el tiempo y se ponga más bella Voy a pedirle que vuelva una vez más Por qué soy un loco perdido por ella Dice mira Oye mi hermano 915 Este es la distancia Y es que ninguno aquí nos quite el brillo, reparte algo con mi kimiki, mi kimiki, mi caja, sí, al esta que tú sabes que es el pro, todo el mundo por la pista y su se lo que es el uno, ya se lo vi a la purita y a puro, que si yo quiero aquí, no se pega ninguno, medio que va, 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 va. Voy a pedirle a la luna que cuide ella, pa' que pase el tiempo y se ponga más bella. Voy a pedirle que vuelva una vez más, Porque soy un loco, perdido por ella Oye que te llamamos los bomberos Nosotros mismos te llamamos Candela Oye mira pa' que tú lo sepas Que tenemos arriba demasiadas pegaderas Se ponte, se ponte, camina Y voy a pedirle una que cuide de ella Pa' que pase el tiempo y se ponga más bella Y voy a pedirle que hueva una vez más Soy un loco, perdido ahora por ella Oye que ganga, dale, tele pa' bajo Ale, dale, tele pa' bajo Christian, dale, tele pa' bajo Pitingo, dale fuerte que se acabe el relajo Tú me conoces, yo, Juan Oye, bye, bye Peor cubito, peor le hay una y Y ahí